Alex, también tenemos la opinión, el punto de vista de ADP, de todo lo que tiene que ver con lo que se está viviendo a nivel de centros educativos. Vamos a escuchar a Robert Frías como presidente de la sección al Duarte. Sí ven supuestos logros y que la realidad misma de la escuela pública pues deja el desnudo. La situación del Politécnico de nombre, porque en cuanto a la realidad misma esto es un centro de secundaria normal porque no cuenta con las características que requiere un Politécnico, el ADMA y la Asociación de Madres, Padres y Amigos de la Escuela al día de hoy ha suspendido la docencia hasta que las autoridades le den respuesta con relación a un tema fundamental que es la asignación de un nuevo suplidor para el almuerzo escolar. Ya hace varios meses que este centro educativo pues no tiene un suplidor ya que el que tenía asignado pues fue destituido podríamos decir por varias situaciones que se presentaran con el mismo. Pero además de esto, la ADMA está exigiendo nombramiento al personal de apoyo administrativo donde debemos precisar que si el almuerzo llegara al día de mañana, este centro no cuenta con las condiciones ni con el personal para la entrega del mismo a los estudiantes ya que un centro con una matrícula tan alta solo cuenta con tres colaboradores del personal de apoyo administrativo pero también la construcción del comedor escolar ya que es un supuesto Politécnico, modalidad jornada escolar extendida pero los estudiantes deben almorzar en las aulas, en los pasillos o en el patio. Algo pues que pone en riesgo la calidad de vida y hasta podría ser hasta la salud de los estudiantes. De igual manera como en la escuela de la Enea al día de hoy han suspendido por la necesidad del personal de apoyo administrativo es algo que se replica en prácticamente todos los centros educativos de esa parte. La calidad de la educación, todo se ve comprometido. Bueno, la verdad es que llover sobermojado, criticar es llover sobermojado a las autoridades nacionales y digo las nacionales porque me imagino cómo han tocado las puertas. Las vías. Las vías correspondientes locales y regionales. Exacto. Son las nacionales que tienen aquí la poca planificación y la poca visión de descentralizar los recursos a tiempo. A tiempo. La verdad es que no van a saber planificar nada nunca. Yo no entiendo qué tipo de funcionarios es que en algunos momentos nos gastamos. Y el Ministerio de Educación, la verdad es que no ha dado pie con bola en esto. Imagínense tanta clase perdida, cómo van a salir esos muchachos con un índice favorable para competir con la educación superior que le espera mañana en las universidades. ¿De qué manera, con tantas lagunas que van a tener? Sí, anteriormente en el caso del Politécnico perdían tres horas de clases. Entonces, ahora con el asunto de la suspensión por falta de suplidor, por esperar, esperar y esperar y llegar a esta altura y no tener un suplidor. Ahora deciden suspender definitivo la docencia hasta tener una respuesta. Ahora es todo que están perdiendo. Sí, porque antes perdían tres horas, dice la dama, y ahora van a perder todo. Ahora van a perderlo todo. O sea... Yo les sugiero a ustedes que hasta en la acera den por lo menos dos horas de clase, hasta en la acera, y que se vea ahí. Miren, lamentablemente, lamentablemente, se ve feo que eso ocurra. No, que lo saquen abajo de los árboles. Pero hay que poner a que se preste atención. Exacto, y que esa sea la forma de denunciarlo. No al presidente, porque el presidente pone los recursos en el presupuesto. No, es que hay una institución del Estado que se debe encargar de eso. No se está planificando. Que se llama Ministerio de Educación. Y nosotros, porque seamos amigos, hermanos y parte de una estructura partidaria de un gobierno, en el sentido de lo que nos une, porque no soy funcionario, porque nosotros tengamos ese gran acercamiento, nosotros no podemos permitir estas cosas, porque estas cosas nos duelen a todos, a todos los que tenemos sentimiento de familia y de institucionalidad. Exacto. Eso no está correcto. Es la institución grande la que está fallando en este caso. Bueno, yo sé que es duro el tema para la MAE, la ADP y eso, pero busquemos una vuelta para que, contrario a irnos a la casa, a veces veo y felicito a los que cuando luchan se ponen en la calle a jugar béisbol, voleibol, basquetbol, ¿verdad? Podemos un día a recibir clases. ¿En la calle? Miren, de verdad, definitivamente, me excusan, pero es que... Como no hay condiciones adentro, la cogemos afuera. Es que esto no puede ser, porque tenemos que prestarle atención también a que el calendario escolar no se está recibiendo de esos niños. No. Y sigue avanzando el tiempo. Claro, no puede dejarse caer una pared encima tampoco. No, por eso digo en el área verde de la escuela, organizarlo. Aquí vamos a dar clases. Yo recuerdo que en el SPIN nos la recibíamos clases abajo de una matica de mango. Que reciban los muchachos ahí en el plantel, por lo menos tienen el área bien definida del plantel. Y hay que decir que de Politécnico, señores, allí hay mucho, mucho que hacer en ese Politécnico Manuel María Castillo. Hay mucho trabajo por hacer. Pero ¿cuántos años tiene el Politécnico Liceo Sur? Y ahí falta de todo. Y la construcción que todavía está paralizada, no se sabe, que le hemos puesto 300 mil veces aquí también. Entonces, definitivamente tenemos que buscar la manera. Hay que ver. Reitero, los encargados de aquí, los regionales, la encargada, los distritales, hacen todos sus esfuerzos. Las vías. Pero, caramba, que a nivel nacional no hay un propósito de allá de ese Ministerio de Educación. Qué pena. Y le aseguro que no tenemos quien tocarle puertas, porque ahora hay un señor que es un gerente privado. Ángel Hernández se llama, el ministro de Educación. Gerente privado, que está hablando muy bien, pero tiene que venir a resolver a los planteles. Que está hablando muy bien. Se supone que el 2023 es su gran desafío, porque la excusa que él le planteaba tanto a ADP, a los padres y a los mismos estudiantes, era que no tenía presupuesto y que había llegado bajo un tipo de ejecución. Ahora que el 2023 debió ser planificado y visualizado por él, vamos a ver. Él se puso a criticar, pero vamos a poner los hechos ahora. Vamos a poner los hechos ahora. Enero ya va por 23 de enero. Si yo me hubiese puesto como alcalde a criticar a quienes salieron, me puse a trabajar. Como debió ser. Me pongo a estar criticando y ya está recibiendo. Pues puse a trabajar, a amanecer trabajando. Creo que yo voy a estar criticando a quien salió. Dame dejar mi impronta. Y déjame yo superar lo que no se pudo superar. Pero no privando. ¿Y qué? ¿Y los he hecho? ¿Y qué? ¿Y qué? Usted vino en el sector privado, pero ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué usted ha hecho? Porque si vamos a ver, en pandemia fue un logro increíble que la gente recibiera clase y eso se va a valorar en el tiempo. Bueno, los errores de los errores son errores de cualquiera y ahí están. Y entonces, quien haya cometido algo, que lo cumpla. Cierto. Pero no vamos a llover sobremojado. Vamos a estar cantaleteando y cantaleteando y entonces el presupuesto sigue igual. Sigue esto en lo mismo que se ha estado criticando, supuestamente. Vamos a dejar una impronta porque así no se puede. Demasiado dinero que tiene educación. Mucho.